Bueno, hasta ahora un torno muy difícil como estaba previsto. Después de tres partidos realizados, creo que el saldo es bastante positivo. No es el que queremos o el que hubiésemos querido, que era nueve puntos lo ideal. Pero no es malo tampoco, tomando en consideración y respetando a los rivales que hay en esta confederación. Así que nos queda seguir sumando, seguir mejorando de a poco como lo ha hecho el equipo hasta el momento. Se ha venido de menos a más, ¿no? El equipo ha trabajado fuerte con la nueva idea del Profe Méndez. Siempre buscamos ofensivas, muchas posibilidades y bueno, atrás manteniendo un solo importante. Sí, nosotros hemos demostrado en los tres partidos de que hemos mantenido el cero en la puerta. Alex lleva tres partidos sin recibir ningún gol. Yo creo que esa es la fortaleza de un equipo, ¿no? Bien se dice que si no te anotan, no pierdes. Y después el balance ofensivo, ahí lo estamos encontrando de a poco. Esperemos que con el gol del último partido que nos dio el triunfo, se abra el abanico de goles. Porque tenemos una ofensiva bastante parea, bastante equilibrada, como para ir mejorando partido a partido y buscar los goles que nos den la tranquilidad. Para mejorar en la tabla de posición y para mantener la tranquilidad durante el partido. Tenemos un equipo del mediocampo para adelante. Si hablaba de la solidez que ha mostrado el equipo hasta el momento en parte defensiva, también tenemos que reconocer que hay un buen grupo de jugadores inteligentes del medio para adelante. Es cuestión de tiempo, de conocerse cada día más para que los resultados lleguen y los goles para jugadores de la talla que tenemos del medio para adelante sean más constantes. Creo que con goles son los que se ganan los partidos y el equipo de a poco va a ir sumando. Ahora, cuarta fecha con Costa del Este. Bueno, se ha demostrado que ningún rival es fácil. No, Costa del Este manea muy bien la pelota. Tiene jugadores muy, pero muy inteligentes. Nada es fácil. Ningún partido va a ser fácil en esta conferencia ni en la otra tampoco. Yo creo que los partidos tú los tienes que ir desarrollando a medida que van llegando. Planificar para ver la virtud y los defectos de cada uno de los rivales. Y en base a eso plantear tu partido y sacar los resultados. Pero decir que Costa del Este es un equipo que toca mucho, para nadie es un secreto.